Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar 2023, filtran la nueva fecha en que termina el reality. De acuerdo con las filtraciones, se había comentado en un inicio que el final del Hexatlón México al estar 2023 sería a finales del mes de abril, pero no será así. TV Azteca cuenta con uno de los reality show más vistos por todo México, hablamos del Hexatlón, pero el al estar reúne a sus mejores participantes y de acuerdo con la reina de los spoilers, se ha revelado cuando será la nueva fecha en la que terminará este programa. La versión de lujo del Hexatlón México ha juntado a varias leyendas que han pasado a lo largo de su historia, y quienes han dejado una huella importante en dicho reality show, puesto que son famosos olímpicos que demuestran por qué son atletas de alto rendimiento que pueden competir en cualquier tipo de circunstancia. En un inicio se había revelado que la fecha en la que posiblemente iba a terminar el segundo Hexatlón al estar sería a finales del mes de abril, pero ahora ha salido a la luz que se modificó la conclusión para que concluya este programa de televisión, cuando es la fecha oficial para que termine el Hexatlón al estar 2023. De acuerdo con la reina de los spoilers, una página que revela las filtraciones sobre todo lo que tiene que ver con el reality show, esta publicó en su cuenta oficial de Facebook que la nueva fecha en la que terminará el programa será hasta finales de mayo, ya que puso lo siguiente, anuncio que Hexatlón tendrá un mes más, ya no terminará en abril. Entonces podemos deducir que el final tentativo era para finales del cuarto mes del año, ahora será a finales de mayo. Con esto podemos hacer un par de teorías y deducir que posiblemente lleguen un par de refuerzos o que regresen algunos eliminados. Apenas el sábado 25 de marzo se vio a través de la cuenta oficial de Valerí Carranza que la eliminada estaba junto con Jazmín Hernández en las playas de República Dominicana, por lo que podrían regresar a competencia, y este formato ya se utilizó en el 2022. Recordemos que Doris del Moral fue eliminada pero no regresó a México, y en una competencia Antonio Rosique puso en juego un premio donde podían traer de vuelta a uno de sus compañeros eliminados, entonces si Ruth Viguel y Val siguen en el país caribeño, quizás regresen a competir siempre y cuando su color gane dicha pugna. Esto quiere decir que quizás el Survivor México esté siendo preparado de la mejor manera y que de igual tenga un alestar, donde estarán los sobrevivientes más queridos e importantes para los televidentes, quienes siempre exigen tener al mejor elenco. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!